El O2 Arena de Londres se ha vestido de gala para acoger una nueva edición de los premios de la música británica, los Brit Awards. Por la alfombra roja han desfilado sobre todo estrellas de la música inglesa, pero también otras de talla internacional. One Direction, Craig David, Adele, Jess Glyne luciendo melena y con un atrevido traje de pantalón verde, y Gary Halliwell muy sexy con un vestido de estampado felino han sido algunas de las estrellas que más atención han acaparado. Pero sin duda el gran momento de la noche ha sido para Rihanna, que tras su sonada ausencia en los Grammy ha protagonizado una actuación llena de sensualidad junto al cantante Drake.